Esta actividad se llama la ciencia va al jardín y un poco el objetivo de la actividad es que involucrar a estudiantes de grado en lo que sería la comunicación y popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay materias, cátedras en las distintas carreras que pueden tener una vinculación directa con esto de enseñar ciencia o generar curiosidad y en este sentido desde la Secretaría de Ciencia y Técnica convocamos a docentes del Profesorado de Educación Inicial para generar este tipo de actividades y en este caso trabajamos con la Cátedra Ciencias Naturales y Sudidácticas que se encuentra en tercer año del Profesorado y Licenciatura de Educación Inicial. Surge básicamente la actividad de un trabajo práctico que hacen las chicas y que se fue enriqueciendo entre todas esa idea de trabajar con plantas aromáticas. Y allí convocamos también a la gente del PEAM que siguieron colaborando en crear esta idea colectiva básicamente y también quiero agradecer a Mercedes Bobo Oliva que a través de todo el trabajo su investigación que está haciendo sobre plantas aromáticas desde CONICET nos dio una clase a las chicas para comentarle, digamos, las investigaciones y las posibles aplicaciones. ¿Cuál es el objetivo que se busca en niños y niñas, en este caso del Jardín Vera Peñalosa? Bueno, en general siempre se dice estimular vocaciones científicas, pero en realidad yo creo que es dejar una huella en este tipo de experiencias, no solo en los niños, sino también en todos los que participamos, ¿no? Generar interés, curiosidad, ganas de preguntarse, digamos, alrededor si en el patio hay una lavanda, hay un romero. Bueno, vos viste que los chicos participaron un montón desde sus conocimientos previos. A veces están todas estas plantas en las casas y, bueno, muchas veces se utilizan de diferentes maneras. Entonces, bueno, hacer ese intercambio de saberes nos parece muy, digamos, muy productivo, muy bueno, digamos.